El viernes más tardar está en la Argentina. ¿Qué le pasó a Salvio? Quedó con el pocho, ¿no? Chocó con el 27. Sí, sí. Bueno, no te digo, es totalmente interrumpido cada rato el partido. Accidentado, muchos choques. Mucho catch, ¿no? Mucho roce, mucho catch. Poco juego, pero bueno, es una final. La final del verano. Y mucha simulación también, ¿eh? Fabra se tiró dos veces como si lo hubiesen matado.